Hola gente de YouTube, les dejo un nuevo video gente, en esta ocasión les traigo el resumen final de FUT Champions gente Con este equipo, mejor equipo la verdad, del de todas las semanas por el simple hecho de tener a Messi Llegué más lejos que todas las semanas pasadas y aún así que la defensa era una, era horrible, era long y 10 más en defensa Porque obviamente la delantero es brutal pero pues no defiende De Jong bien, Llorente bien pero el tema de que fuera un poco tosco, no me gustan mis pivotes tan toscos Con D asquerosamente malo, Jesús Navas y Lima buenos ofensivamente, defensivamente, me dejaron mucho que desear la verdad Ambos, Blasic, portero malísimo, igual ustedes lo van a ver en el FUT Champions Y por ahí me dijeron en los comentarios que ustedes con D cuando juegan contra él les iba muy cheto Gente pues la verdad yo contra todos los que he jugado y este van horribles, se los voy a mostrar en los clips Vamos a ver el resumen, comenzamos este primer partido contra este equipo que tenía también a con D Digo, Carlos, ojito, ven la alineación, con D va en la izquierda Y en partido jugaba 4-1-2-1-2 con pivote Valverde Dos MCs, uno por derecha que era Odergaard y por izquierda tenía yo Félix Y van a ver ahorita los goles, con DC es malísimo Vean, aquí se la robo con Long aquí en esta jugada, ahí se la robo Y el pase yo lo doy mal, lo entrego mal, pero vean con D, con D no puede tapar nada Y Blasic siempre se mueve al centro y regala su poste, siempre, y yo no lo muevo, se mueve al centro Siempre regala su poste, luego aquí al minuto ya 28, aquí jugada para Messi Messi se quitaba al central y vean aquí su con D donde estaba, estaba en la izquierda tapando el espacio de Diego Carlos O sea, regala siempre, siempre la zona con D, es malísimo Vean aquí otra vez, con D, otra vez error entre las piernas a con D y ese es el con D del rival Es solo para que vean que con D, o sea, en sí el jugador es muy malo Muy malo, es muy fácil pasarlo, o sea, con D se anota autogol prácticamente Es la definición de con D este año Aquí su Odergaard tocaba para Iñaki Iñaki para Joe Félix, ya notaba aquí el golecito este Bastante buen gol la verdad, ahí si ven algunos tirones Esto es de, así me estaba yendo la conexión, la verdad así tengo que jugar Este FIFA es el peor en cuanto a conexión para mí Años pasados me iba un poco mejor, no sé por qué sea Tal vez puede ser mi conexión, no lo niego Pero me iba bastante mal Aquí tocaba para Boyan, Boyan para Messi Y en la zona de con D otra vez, con D no supo tapar, no supo nada Le ganamos al rival obviamente y merecía la victoria yo Le gané en el minuto 88, pero partido lo dominé, 61% de posesión Muchos más tiros Los partidos de plata uno no suelen complicarse Pero aún así con D me ayudó muchísimo O sea, mi favor, el con D y el rival, digo Porque mi con D no hizo nada Les recomiendo a gente que no lo usen No usen la Militaun normal antes, es mucho mejor Luego este equipo mucho mejor que el pasado Por el simple hecho de tener por ahí a Joe Gómez Son, Werner, Salah Joe Gómez ese es bueno en defensa Yo lo he visto y es bueno Es junto con Baran, yo diría que son de los mejores Solo normales en defensa Aquí pase para Messi, nos quitamos ahí a Joe Gómez Y el rebote lo recuperábamos, que es lo que tiene Messi Mucha fuerza para recuperar melones en la ofensiva Y anotamos el 1-0 ahí, con derecha, tiro colocado Messi tiene muy buen tiro colocado, así que aunque sea de derecha entraba Aquí jugada de Boyan Boyan para traza de Young De Young para Llorente Y Llorente al espacio donde estaba Messi Nos quitábamos otra vez a Joe Gómez con una finta Pero ahí sí el rival no defendía muy bien honestamente Luego aquí en una contra, el minuto 41 Una contra del rival Ahí las pilas se me acabaron, por eso salió eso Y no pude defender bien Pero ya cuando tomé el control Ya pues el rival se había ido para adelante Aún así buen gol del rival La verdad nada de handicap en este gol O sea, lo mereció Fue simplemente que se me acabaron las pilas Está bien Bueno, las pilas recargables El carga de juego pues 6 tiros míos, 1 del rival 65% de posición mía Merecía la victoria obviamente Oro 3 Y nos faltaban A este punto me quedaban cerca de 12 partidos 10 partidos, algo así 12 partidos diría yo Creo que eran 12 Y luego aquí Contra este rival que tiene un equipazo Varane, Joe Gómez, Mendy, Semedo Prácticamente la mejor defensa posible Y adelante también tenía dos muy buenos pivotes Pogba tal vez no es el mejor pivote Pero es un pivote muy mixto Y Kanté defiende mucho Pero aquí lo que le faltaba al rival Era un poco de manitas Porque vean, dejaba muchos espacios atrás Aquí se dejó ir No sé por qué se dejó ir De frente a Tello Con una simple finta me lo llevé Y pues obviamente Tello no me iba a fallar eso Luego me cometí un penal Y yo lo que hice fue voltear a los dos lados Para que el rival se confundiera A qué lado iba a tirar Y se lanzara Yo solo quería que se lanzara A cualquier lado Porque el penal iba al centro Y así logramos anotarlo 0-2 Luego al minuto 16 Un partido de bastantes goles Como vean al principio Koundé se abrió Luego Blasic se movió horrible al centro Regaló su poste No iba a fallar eso Son Muy buen delantero Pero pues ahí Koundé me regaló el espacio Pared entre Boyan y Messi Y luego Boyan con una finta Me quitaba ahí a Suyo Gómez De frente al arco anotaba de nuevo Minuto 22 Y ahí van 4 goles Otra jugada de Teyo Y vean este golazo que se marca Teyo Pum Picadita Y al poste izquierdo Teyo es buenísimo gente Para hacer una carta de 10.000 monedas If Se los recomiendo gente Que lo prueben Si no tiene equipos muy caros Es muy bueno Les va a sorprender Yo lo uso en banda derecha Ojito Recomiendo en banda derecha usarlo Porque Es un jugador que Es derecho Y ayuda mucho Eso Usarlo en banda derecha Para que entre Y tire cruzado Es lo que yo les recomiendo Siguiente partido Ya estábamos en oro 2 Nos quedaba ganar este partido Para llegar a Oro 1 Por primera semana Así que Vamos al partido Este rival No tenía un equipo Nada del otro mundo Pero era un equipo Dentro de lo que cabe bien Porque tenía muy buena defensa Koulibaly Manolas Teo Y Bruno Pérez Me parece buena defensa Sus pivotes Llorente muy bien Fabiño es el que no me convencía Pero Vean aquí esta jugada Vean con D No Presioné No presioné nunca B No presioné Barrida Y me marcaba O sea Se hacía un penal solo Koulibaly Y luego Aparte ya había recuperado El balón Le rebotó Y se hizo un penal tonto Y me empezaba ganando El rival Obviamente Desde ahí el partido Ya se me Fue muy muy El rival Defendía muy bien La verdad Aún así lograba empatarle Pero es que Koulibaly Koulibaly Me arruinó El oro 1 Diría yo Fabiño para Moura Moura aquí No logré quitarle El balón con Llorente Luego Koulibaly Aquí solo Y pues Koulibaly Que va a tapar Koulibaly Que va a tapar Koundé Gabriel Jesús para Carrasco Carrasco se fue de frente Aquí si yo ya estaba tirado al frente La verdad Buscando el empate Aquí si nada que decir para Koundé Fue un buen gol del rival Pero pues ya venía precedido De dos errores de Koundé previos La verdad Yo estaba muy desesperado ya Minuto 64 Tocaba para Messi Messi para Bojan Bojan aquí para Mollet Que entraba solo Y enmarcamos el 2 a 3 Me faltaba un gol Yo me tiré al frente Obviamente buscando ese gol Aquí Koundé se adelantó Pésivamente mal Y el portero ¿Vieron lo que hizo el portero? ¿Vieron lo que hizo el portero? Se movió al centro Solo le dio espacio Me ganó el rival Me decía victoria para el rival O sea pudo haber sido para cualquiera Pero lo que me molesta Fue el Koundé Es muy malo de portero Por favor Bueno quedamos 19 victorias Nos faltó un partido Aún así Buen intento para tratar de llegar Yo creo que para la semana que viene Si seguimos mejorando Ya podríamos llegar Hay que mejorar la defensa Koundé es muy malo No lo usen gente De verdad Usen mejor a Militao Pero bueno gente Una vez dicho Mi FUT Champions Díganme ustedes Cómo les fue Pónganme en los comentarios Y hasta aquí está el video de hoy Dejen su like Comenten en sus comentarios Para que estén en más videos No olviden seguirme en Twitter Que está en la descripción Y en Twitch Que también está en mi descripción Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!